Repetición O no Espera a ver Coge el mod Si, eh Coge el mod Listo Nada señores Vamos a hacer la repetición Hay un problema técnico con el directo Podemos jugar 3 después Esta Ni en ninguna Bueno Yo tenía 5 muertos en esa, eh Pues bien, bien, bien La que hemos ganado Todo lo demás han sido despropósitos Bueno, teníamos 5 Yo tenía 5 muertos, eh En el sitio de control Tela Más incógnitas Estadios Estadios J ох Y No 5 por 5 volvió muerto un 28 en cuartos es que quitando esa cruz de cuartos no he dudado nada ¡Suscríbete! ¡SUSCRÍBETE ROGER! Cómo he caído yo En la repetición esta, quedamos cuatro que hay uno que se mueve a ver si es atormentado. A ver, son los mortals tuyos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, a mí salen seis mortals aquí tuyos. Pues a mí me han apuntado cinco. Aquí tienen cinco, aquí tienen cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, si, yo, seis. Una. Ahí está. Me ha matado la macha metodora más arriba. Es que eso está muy bien para disparar a uno y mientras a otro. Es que te tocan flotarse a dos. Se matan porque si das a uno no te das a otro. Entonces, ¿a poco que te da a uno? ¿a poco que te da al otro? Pues te acaban. No, no. No, no, no. A ver aquí cómo ha matado al último. Y vamos a ver cómo han muerto los dos últimos. Es mucho, es un buen tanto. Me haré mucho, mucho, mucho. esto era más que estará ahí está porque es que me tenía mareado un aliado y toda la tenía archi antonio este es el el que ha hecho aquí el búnker este el último no si el último tenía mareadito me metía loco si es que me llevaba yo lo de la espalda si no 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 no, no no no, no 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 me A ver el anterior, el cava muerto... Tanoy, Tanoy... Este... Ahora es que hay cinco... A ver... Aquí estos dos enfrentándose... Ah ostia, le dejan aquí a cuatro patas... Le dejan en la tormenta... Por eso se muere... Le dejan en la tormenta... Le intenta salvar este, pero imagino que no pueda... Que en cuanto ahora no se encuentre a nosotros... No se ha caído en la tormenta... No se ha caído en la tormenta... No se ha costado un huevo... Porque... Pues tenía un montón de muertos este cabrón, eh... ¿Cuántos tenía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Pues diez o doce tiene... Se acumulan tantos que no... Bueno, lo veo... Madre que me fallo... Es una rata catalana... Pero... Pero ha casi descarpentado... Sí... Venga... Vámonos para allá... Hasta luego... ¡Gracias por ver!